Te comento, es una hazaña con un grupo de cuatro chicos músicos que después de 25 años nos volvemos a juntar para concretar todo lo que dejamos pendiente. Ustedes ya tenían una banda. Teníamos una... ¿Cómo se llamaba? Los Villas nacen en el año 94. Ah, nacen... Es el año glorioso. Duramos un año y después, por razones de la vida, estudio, trabajo, nos dividimos. Mira... 25 años después nos reunimos y concretamos con un álbum lo que es aquella hazaña del 94. Y ustedes, si son músicos, pero también se dedican a escribir canciones, son... También somos compositores, sí, 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 sí. Tenemos, en el caso mío y de otro muchacho, seguimos en la música, estamos. El resto no, pero bueno, logramos, este... Teníamos tres objetivos para este año. Reunir la banda, hacer el disco, quedó pendiente. Y el tercero, que es el motivo que me trae acá, que es que el motor que nos llevó a hacer este material es sobre un poco hablar sobre lo nuestro, lo autóctono. Mirá. Este, compusimos una canción que se llama Cajita Chayera. Ah, mirá. Este, en realidad, este, bueno, habla sobre la idiosicracia popular de nuestros pueblos en época de festivales, refleja un poco ahí. Este, y el motivo, el motor es tratar de ver si es que podemos hacerla en la Chaya 2020. Este, bueno, estamos pidiendo participación, así que en eso estamos. La banda, somos cuatro músicos. Yo, José Acosta, voz, guitarra, Sebastián Arias en teclados, Hernán Paz, guitarra, y Marcelo Albornoz en batería. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video